No te estoy entendiendo. O sea, a ver, ¿no me puedes decir todas estas cosas sin darme una explicación? No, no hay ninguna explicación. Pues intenta darme una explicación. Me siento ahogado, me siento presionado y siento que estoy haciendo todo mal. Pero ¿por qué te...? A ver, ¿solamente está pasando esto por mía? Pero no es nada más lo de mía. Hay problemas en el trabajo, problemas con los niños y tú y yo tenemos muchos problemas. Ajá. ¿Y qué problemas se supone que nosotros tenemos, eh? Raquel, cada vez estamos más alejados. Y yo te lo he estado diciendo, ¿no? Yo te he estado diciendo que nos acerquemos, que... A ver. No, 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 ley. No. Tal vez... tú estés un poquito confundido. Tal vez no... No sabes bien qué es lo que quieres. Es normal, no pasa. Porque yo sí sé perfectamente qué es lo que quiero, ¿eh? Yo sí tengo claras dos cosas en mi vida y esas son que te amo y que te extraño. Ya no me amas. Sí, te amo. No necesito espacio. Necesito tiempo. Necesitas espacio, mi amor. No, chiquito, no. Necesito pensar las cosas. Necesito alejarme de todo por un tiempo. ¿De qué es lo que te quieres alejar de todo? O sea, espérame. ¿Eso también me está incluyendo a mí? ¿Te quieres alejar de mí? Sí, Raquel. Lo mejor es que nos separemos. No.